Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Ustedes han dado cuenta que la tecnología, la ciencia Y todo lo que se está comprobando, está desplazando otros conocimientos Que son más difíciles de entender por ser abstractos Pero si nos vamos al predominio creciente de la tecnología Confirma el de la razón instrumentalizada en la evolución social Y la concepción lógica determinada por el modelo matemático Que es muy científico, pues ha ido imponiendo la visión de la realidad como algo que se mide O como ya se anunció en Aristóteles Que luego se afirmó con Descartes, con Newton, con Galileo, con Kepler, con Levins Spinoza o el empirismo inglés O al comenzar la modernidad, entendía como época presidida por ese cálculo de tipo económico Entonces el modelo fue casi que hegemónico en el círculo de Viena Los positivismos y pragmatismos o los estructuralismos Solo querían medir y medir y comprobar Entonces entender es medir y cuantificar la materia como modos de ser excluyentes de la realidad Entonces con esta percepción o la instrumentalización de la razón Por medio de este prediseño de su actividad Pues se ve la naturaleza como algo controlable O algo rentable O mejor De acuerdo con leyes y procedimientos mecánicos Entonces el materialismo se desarrolla sobre esa base Dentro de la noción del trabajo como relación constitutiva entre hombre y naturaleza De la sociedad y como prolongación de esta Como satisfacción de la necesidad Ámbito que pues ha exigido dominio de la naturaleza mediante artefactos Entonces la ciencia social muestra la forma Como la humanidad pues ha ido cambiando de época De acuerdo con la herramienta pues que la ha capacitado Para obtener alimento O reposo o placer Como esfuerzo para que pues que conlleva actividad teórica Y el trabajo ha dado lugar a que la ciencia Como acumulación de experiencia sobre la realidad Conforme la civilización como existencia Cada vez más determinada Pues a necesidad O por las aplicaciones del instrumento Entonces el hombre pues ha aumentado en tal grado más bien Su conocimiento y su dominio sobre las cosas Que lentamente la ciencia natural se ha convertido No solo en el paradigma del desarrollo mismo Sino en el modelo del ser Del saber y del obrar Como proyecto pues la modernidad privilegia La imposición de ese punto de vista En su concepción de progreso Con lo cual pues el hombre se afirma Como medida de todo lo que es Y esto se refleja por ejemplo En su proclamación propia como centro de la realidad A costa del desplazamiento de la noción Previa de un creador Y el antropocentrismo pues Concluye en la visión de la naturaleza Como producto de su dominio Como objetivo del proyecto científico Y de su instrumentalización Mediante la tecnología La totalidad del ser Pues ha llegado a ser atributo de la humanidad Y de su concepción previa de naturaleza La técnica pues es Hoy modelo de pensamiento Del trabajo De la vida cotidiana Del futuro La existencia pues está determinada por La automatización del trabajo O el descanso O el ocio También de la higiene De la vida Y aún hasta de la muerte Pero las bellas artes Son otro Trasunto de ese poder Deshumanizador Entonces el humanismo Es la tecnología Desde luego con su Justificación ideológica correspondiente Donde el individuo Donde el individuo y su conciencia Erigidos como centro del universo Desembarazan la historia De cualquier entidad superior Objetivada la naturaleza Ahí que lo que sucede Que la concepción materialista Como solo Horizonte ético y metafísico La producción se convierte En horizonte de realización Y en esa forma El economismo En su modalidad Fabril y mecánica En su mentalidad empresarial Apoyado por la tecnología Pues logra la Unidimensionalidad La libertad Y la conciencia Se han colocado Ellas mismas En el corredor Sin salida De la sociedad industrial Y consumista Entonces la historia Puede Reducirse brutalmente A esa línea De condición A esa línea Del camino Y en su plenitud Pero también En su agotamiento Previsto este En reacciones políticas O ideológicas Absorbidas a la postre Pero Que con el endurecimiento Del modelo Pues han provocado Su mayor totalización Esta naturalmente La contradicción Y la violencia Superiores Impuestas A la existencia Y a la realidad natural Porque es lo único Que hace que La industrialización Se mantenga O la ciencia Entonces la plenitud Es al tiempo Una forma de agotamiento Y de superación Y ha señalado Heidegger Sobre eso En cualquiera De tantos escritos Entonces El control Que la civilización Ha alcanzado De la naturaleza Puede significar También Su pérdida Y son pocos Los reductos Naturales Terrestres Intactos La imaginación De la energía De los recursos De los códigos Genéticos Pues podría Llevar a su Desborde Y a su utilización Con fines destructivos E incluso criminales Varias especies Animales Y vegetales Si ustedes se han dado cuenta Han desaparecido O desaparecen a diario Y son víctimas De la voluntad De poder Humana Y la técnica Pues le ha permitido Al hombre Dominar la naturaleza Pero a costa De que aquella Lo domine A él Hasta casi Extrangularlo Estamos dominando Solamente Ni siquiera La superficie Es solamente Una capita Tan pequeña Que en algún momento Colapsará Entonces Es normal La alarma Que esa situación Pues ha producido En la conciencia Histórica Abundan movimientos Y llamados En tal sentido La mecanización De muchos procesos El tiempo Que los ha facilitado Los deshumaniza Y convierte En prototipos Sin creatividad Anónimos Y de pronto Fatales Capaces De aplastar La fragilidad Humana Y en todo caso De amenazar Su autonomía Es en fin Pues la tecnología Personificación Preferida Del poder Que como todas Las suyas Dependiendo De su Instrumentalización Pues puede Volverse contra Su inventor O facilitar Su progreso Armónico Pues sería Lo único Pero eso No se cumple Sea víctima De nuestro Propio invento La naturaleza Se está revelando Y nos está mostrando Que estamos equivocados Entonces nunca Se había progresado A tan alto precio Y nunca El progreso Se ve más necesitado De la conciencia Crítica Entonces la técnica En sí misma No es mala O buena Como instrumento Pues depende De su utilización Fuera diferente El panorama social De estar Tecnológicamente Con la ciencia Y por entero Pues orientadas A un bien común Como un poder Inanimado Pues la técnica Debe estar bajo Otro Que le dé sentido Como obra Del mismo hombre Y de su ciencia Y es en tal sentido Pues es responsabilidad suya Los problemas A que ha llevado El desarrollo tecnológico Obligan en último término A preguntarse Otra vez Por el sentido De su inventor Y la ciencia Por sí misma Lleva otra vez A la cuestión Del origen O a la ética Y aún A la filosofía Sin que eso Signifique Regreso Al cero Entonces la experiencia Y el saber Acumulado Pues son puntos De complementación Imprescindible Con lo que no tendrá Sentido la partida Desde el vacío Por ejemplo Pues admitir Que ciencia natural Y técnica Se presuman Como marco excluyente Para pensar la totalidad Y la época Que definió La realidad Como un modo De ser Geométrico Que se impone A la comprensión O como una comprensión Que sólo admite Ese modo de ser Pues han tocado Su límite Y la llamada De construcción A que han sido Submetidos Los sistemas Del pensamiento Y aún del lenguaje Pues deben alcanzar También el supuesto Del método Que los ha elaborado Y eso implica El empirismo A ultranza Para el cual Sólo es válida El modo de comprensión Lógico-matemático Que redujo A la totalidad Y su correspondencia Teórica A un presupuesto Con lo que la ideología No es ya Un resultado teórico Sino el proyecto Que lo determina Y ese mismo Neopositivismo Se señala Sus propias Limitaciones Tampoco puede Estas Constataciones Afirmar El nihilismo Como consecuencia Del Extremismo Positivista Y de la comprensión De los límites Racionales Pero la inmovilidad Del agnosticismo Es hasta cierto punto Otra sistematización Que como tal Debe por tanto Pasar la prueba De la deconstrucción Como posición Contemporánea De la crítica Ni agnosticismo Ni neopositivismo Pueden convertirse Al tiempo En punto de llegada Y punto de partida Eso en cuanto Al aspecto teórico Y en cuanto Al práctico Y cotidiano Pues tendría que Procederse Como En momentos cruciales Cuando la persona O la colectividad Se esfuerza Por buscar Sentido A todas Esas posibilidades Diversas Que se desprenden De la situación En la que Nos hemos colocado Y aún En lo que La civilización Se encuentra Pero es posible Que al borde De la nada Y de la autodestrucción Pues reencuentren En la ética El control De las tendencias Que aquella ha destacado Y con una ventaja Los medios De todo orden Y la experiencia Acumulada Facilitan Esas tareas El camino No es Ni el escepticismo Ni la ciencia Sino es ir conciliando Y no Volvernos técnicos Porque hasta Para amar Nos estamos volviendo Técnicos O científicos Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.